Ahora sí, después de una semana, y cachito, ya todos debieron haber visto Batman. Hablemos de esta película con spoilers y lo increíble que fue. Ay, ¿por dónde empezar? Esta no es una historia como todas las demás de Batman. Es una historia diferente. Esta película, para empezar, inicia con Bruce Wayne contándonos cómo ha sido ser Batman. Él apenas lleva dos años como vigilante, y se podría decir que es un Batman primerizo. A diferencia de las demás, esta no nos cuenta su origen. Ya saben, Thomas y Martha Wayne asesinados en un callejón. Aquí, Bruce Wayne nos narra el por qué pelea. El cambio que quiere hacer a Gotham. El miedo que éste provoca en las calles cuando su señal aparece en el cielo. Esto me pareció increíble, porque como que te adentran a Gotham. Que por cierto, es un Gotham muy crudo. Asaltos, vandalismo, está genial. Pero la historia no comienza aquí. La película empieza con el acertijo cometiendo el primer asesinato. Matando a nada más y nada menos que al cuatro veces alcalde de Gotham. Desde que inició, se veía por dónde iban los tiros con el acertijo. Aquí vemos la primera aparición de Batman llegando a la escena del crimen, junto con Jim Gordon. Que es su mano derecha. Aquí me gustó porque cuando va entrando a la escena del crimen, como es un Batman que apenas lleva dos años, la gente no sabe sus intenciones. Nadie sabe qué onda con él. Los policías lo ven raro, incluso lo ven con odio. Y pasa lo mismo con el espectador. O sea, ves a Batman y dices, este voy es un rarito. Pero nada más entrar a la escena del crimen, vemos sus habilidades de detective. Descubriendo cosas que ni los forenses se imaginaban. Me pareció increíble los instrumentos de detective de Batman, porque es muy parecido al juego de Arkham. No son cosas del otro mundo, es tecnología. Ahora sí, debo decir que la relación con Alfred al principio es como muy fría. Parece que no son muy cercanos, como hemos visto en juegos, cómics, películas, incluso la serie de Gotham de Netflix. Que Alfred es como un padre para él. Pero lo que sí me gustó ver es este lado detectivesco de Alfred, porque como ya sabemos, él antes era un detective. Y es algo que ninguna película de Batman lo había explorado. Ahora, hablemos del acertijo. Un increíble villano. O sea, se notaba que estaba loco. Gotham siempre se ha caracterizado por tener enfermos mentales como villanos. Y por ejemplo, el Joker de Heath Ledger estuvo increíble. Un mafioso loco. Pero Paul Dano, como el acertijo, wow. No era un mafioso. No era alguien que quería poder. Es un enfermo mental, con un trauma que quiere venganza por lo que le hicieron. Y esto me encantó porque da miedo. El acertijo causa temor. Sabes que está loco y busca matar de la forma más cruel posible. Esto es un refresh increíble para el personaje, porque el acertijo nunca se ha visto como un villano muy serio. Y aquí es otro nivel. El acertijo está loco en esta película. Y bueno. La película avanza y la historia se centra en Batman resolviendo los acertijos del acertijo, para saber quién es su siguiente víctima, siempre queriendo estar un paso delante de él, para evitar que mate a más gente. Y esto estuvo increíble, porque es que no puedo ni con la emoción de la película. O sea, mientras Batman resuelve los acertijos, vamos conociendo la historia de Gotham, porque el acertijo, eso nos hace ver todo lo que está pasando en Gotham los últimos años. Vemos que hubo un golpe de poder grande contra la mafia, que los altos mandos de Gotham son corruptos, con quienes están involucrados. Batman va conociendo a personajes como Catwoman, el pingüino, Carmine Falcón. Pero lo que para mí fue el boom de la película, es cuando el problema involucra a Bruce Wayne. Cuando entran sus padres. Conociendo más la historia de estos, porque en ninguna de las películas de Batman, exploramos el pasado de sus padres. Y aquí me voló la cabeza. Cómo su papá se metió con la mafia para encubrir el pasado de Martha Wayne, porque de apellido original, Arkham. Porque su mamá, o sea, la mamá de Martha Wayne, mató a su papá, y luego se suicidó. Consecuencia de esto, Martha pasó por manicomios para superarlo, o sea, esto me pareció de lo más increíble que tuvo la película. Y ahí fue cuando Batman se cuestiona por qué pelea. Él siempre dice que si la muerte le llega a alguien corrupto, él se lo buscó. ¿Y sus padres se lo buscaron? Esto fue de lo mejor de la película, el acertijo jugando con la mente de Batman. Ahora, hablemos un poco de los personajes secundarios. Jim Gordon, wow, su interpretación me dejó encantado. Vemos más cercanía a Batman, aquí sí vemos bien representado que es la mano derecha de Batman. Amea a este Jim Gordon, porque desde que Batman inició, él le tenía confianza. Catwoman también estuvo increíble. Alguien que viene de las calles ganándose la vida trabajando con los mafiosos para después robarles, me pareció de lo mejor. Sue Kravitz es una increíble Catwoman. Ahora, el pingüino. Para empezar, la caracterización de Colin Farrell para este personaje estuvo de no mames. La actuación es increíble, aunque aquí el pingüino aún no tiene tanto poder. Nos dejan ver que es un villano pesado y cada escena en la que sale se la roba completamente. Llegando al final, el acertijo se entregó prácticamente solo. Yo dije, what the fuck, qué fácil, ¿no? No, hizo tanto para nada. Pero no, todavía había un último plan. El acertijo inundó Gotham, la hizo pedazos. Y aún más, hizo como una comunidad que los convenció de hacer una masacre. Y aquí fue de los momentos más épicos de la película. Batman peleando contra todos ellos, aguantando balazos, impidiendo que maten a gente, incluso en el momento que ya no puede, se inyecta lo que creo fue adrenalina para agarrar un último aire y salvar a toda la gente. Tirarse al vacío cortando un cable para impedir que toda la gente se electrocute en el agua, se me salieron las lágrimas. Es el Batman que yo quería ver. Y el final simplemente es épico. La gente confiando en él después de dos años, después de no saber sus intenciones, después de ver solo maldad en él, ven una esperanza, ven una luz en él e incluso él lo dice. A mí el mensaje del final, que no lo recuerdo al 100, pero fue algo como de Toda esta ciudad está enojada, todos tienen cicatrices como yo. Todo este tiempo he peleado por venganza y la gente necesita esperanza. Las cicatrices te pueden destruir, pero si aprendemos a vivir con ellas, te pueden transformar y puedes ser alguien mejor. Algo así. De verdad, amé esta parte. Fue mi parte favorita porque eso me gusta en las películas de superhéroes. Te hacen creer que todavía hay alguien allá afuera que ve por el bien de las personas. Incluso que tú puedes ver por el bien de las personas. Podrá haber mucha gente mala, pero siempre hay alguien que hará el bien. Y ya para terminar, hablemos de nuestro nuevo Batman. Robert Pattinson no me convenció al 100%, pero viendo la película, como crees el personaje, wow. Este sin duda es el Batman definitivo. Un Batman no tan despegado de la realidad, con tecnología avanzada de espía, un traje realista, con miedo a saltar de un edificio, con esa chispa de que cualquier momento se descontrola y puede matar a golpes a alguien, un Batman más humano, que al principio golpeaba porque estaba enojado y al final entendió que la gente no quiere venganza, sino esperanza. Y que tiene que centrarse en cuidarlos a ellos, ver por el bien de ellos. Incluso cuando pensaba que la sociedad ya estaba perdida, él aún hará el intento por salvarla. Y es lo que significa ser un héroe. Hacer el bien sin mirar a quién o a cuántos hay que salvar. Mientras hay inocentes por salvar, el héroe siempre tiene que estar ahí. En conclusión, Batman es una película increíble. Un drama de detectives espectacular, con un acertijo que incluso me gustó más como villano que el Joker de Heath Ledger. Con un mensaje de heroísmo y apegado a la realidad en una sociedad demasiado mierda. Sin duda, una película que vale la pena ver más de una vez. Como ya dije en mi video anterior, mi calificación final para Batman es 9.0. Pero a mí me interesa saber, ¿qué te hizo sentir esta película? ¿Te gustó? ¿Te aburrió? ¿Este Batman para ti es bueno? ¿Es malo? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Para debatir un poco más sobre esta película. Una vez más amigos, muchas gracias por acompañarme en otro video. Mi nombre es Christian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.